Bienvenidos al debate final de Muy Conectados 2. Como ya sabréis, vivimos una final inolvidable donde los finalistas se vieron cara a cara. Tuvimos la visita de Lucía, que resultó ser Kikillo. Y Alba fue proclamada ganadora de la edición. Una vez acabada la final, nuestros concursantes siguieron en contacto a diario. Tuvieron su propio grupo de WhatsApp, quedaron para ir al parque, tomarse unas cervezas, salir de fiesta... Incluso ya tienen alquilada la casa rural para finales de agosto. Pero hoy, les reunimos de nuevo para enfrentarse al último panel, donde resolverán cara a cara esos malentendidos que tuvieron durante el concurso. Y para ello, hoy tenemos presente a los dos bandos, y también responderán algunas de vuestras preguntas. Empieza el debate final. Y para ello, vamos a seguir. Bueno chicos, bienvenidos al último panel, al debate final de Muy Conectados 2, aquí tenemos ya lo último, yo creo que para aclarárselo a la audiencia, porque creo que hay cosas que no se han aclarado, porque en la final sí, buen rollo, la cosa es que la audiencia como saben, pues han perdido como cosillas en el concurso, porque no todos se pueden mostrar, tampoco todos se podrán mostrar aquí en este debate final, pero por lo menos aclarar cosillas, y bueno, mi café, producción por favor, en este panel aprovecharemos para sacar X temas que igual te interesan, Paola, ¿cómo estás? No, es que te veo como ya, esperando a ver qué enseña, está saliendo en tu alma adentro, sí, está saliendo, yo también lo estoy notando, yo solo espero, ¿qué? Si sabes, que haya hashtags, que haya hashtags, muchos hashtags, vale, nada, pues algo que decías de siempre, tal, ya, tal, se prende muy prendido, se prende siempre, ¿de qué freudidad es que se prende? De que una tarde empecé decirme y justo entramos en la siguiente y dije, con los cuadros, se prende, pero tiene un porqué, en plan, viene de algo, o sea, cuando la situación se prende, se prende, se prende, se suele decir en plan, en el colegio y cosas así, Kiko, por favor, que no es tan mayor como para preguntar cosas de lenguaje, que te lo has creído ya que disfruté, o sea, A partir de esto, del panel, tendremos también unas últimas preguntas del público para los finalistas, así que, pues yo creo que es hora de empezar algo, aunque sea, pues, Charlotte, Por ejemplo, ¿quieres leer esta de aquí, por ejemplo? No quiero, pero no quiero. Yo quería la final de cinco. Yo las quería las dos, la verdad. Pues yo no. Charlotte no se merece estar en la final. Las mentiras para mí son un no. ¿Quién la ha podido decir? Puede ser. Puede ser. Esa es una conversación entre tres. Yo quería la final de cinco. Eso lo dijiste tú. Sí. Ana, yo las quería las dos, la verdad. Y Alba, no sé quién de los dos. Da igual, tengo que tratarlo como una persona. Sí, sí, sí. Claro, un cerebro. Sí, lo asumimos, lo asumimos. Cerebro maligno. ¿Puedo contestar? Por supuesto. Vale. Charlotte como personaje, ok. Un drag, súper guay, a quien no le va a gustar, maravilloso. Pero luego, adentro del concurso, tampoco he visto yo como... No sé. Igual es verdad que con nosotros solo ha habido fu, 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 fu. Y no ha habido como más cositas. Pero yo como que tampoco he notado como una evolución. Puede ser que te haya pasado algo que haya hecho que estés así. Pero no sé, como que me parecía mucho más justo que estuviera Lucía que era la persona que había dado como muchísima más caña y había sido como más jugosita. Claro, tú puedes decir que quizá ha sido más jugosita con el monotema en el que ha ido toda la temporada, pero yo creo que sí que ha dado mucho juego en otros temas que como ha dicho Albert, pues quizá no ha salido por tema de tiempo. Yo considero que tanto yo como José, Team Muebles, hemos dado juego. Lo que pasa es que al final sí que es verdad que semana tras semana hablar sobre lo mismo a mí me ha dado pereza, sinceramente. Yo creo que hasta vosotros del mismo team llegó un punto que era como... La última semana fue... Que era plan Alba y Lucía, ya era plan, basta. Caía el brazo. Un mes, no os lleváis bien, ya lo sabéis. Ya está. A ver, yo no era. Ya, no era. Yo vi la cara de Ria, está muy desaparecida. Y en realidad después yo habiendo vivido esos 10 días que estuvieron dentro del concurso, me socaría bastante porque decía, joder, es que Xanot está muy activa en el concurso. Pero hay que decir que es que al final solo se ven los momentos. Claro, si yo lo entiendo, pero Xanot estaba muy activa durante el concurso. Yo entiendo que al final desde afuera se puede ver que igual es un mueble, pero no es verdad. No, no. No, yo creo que pasa entre los realites pasa, en el hermano pasa, cuando por ejemplo la edición de Dara, solo era Dara, es que no había más. Y obviamente el resto también tendría en sus momentos, pero cuando hay un monotema que por zarseo interesa más o destaca más porque es como, wow, movida, al final el resto se clicha un poco. Al final es que se le da la audiencia, es que alguien ya pide eso, hay que dárselo ya. Y sí que es verdad, quiero decir otra cosa, que en el momento que se fue David, para mí el concurso como que hizo un poco así en el sentido de, a ver, cariño, yo lo voy a decir, ¿eh? Rolabel, Lucía era una persona que no estaba muy por el móvil, entonces yo me sentía sola. Sí que iba hablando con José, con Ana de vez en cuando, pero al final son un team y quieras uno, te sientes un poco desplazado. Es cierto que el papel de Charlotte una vez que yo me fui, no fue fácil. Y estar ahí contra todo ese team, los animales estaban unidos, tenían un team muy cerrado desde el principio y al final nuestro team poco a poco se iba yendo y se quedaba sola. He tenido confrontación con Alba, pero cuando la he tenido con ella, incluso dentro de nuestro grupo que teníamos, que Alba decía, no, es que Charlotte miente, Charlotte no sé qué, y yo decía, pues yo me la creo. Eso lo dice en vuestro grupo. Pero en la mayoría de los grupos, yo por ejemplo, con Charlotte, con Charlotte hablaba y yo con Charlotte, teníamos una relación, y es más, cuando se fue Lucía, le hablé y le dije, oye, estás sola, pero que sepas que puedes, sola de tu team, pero no tiene nada que ver, puedes seguir hablando conmigo y tener buen rollo. Pero es lo que acaba de decir, que quería hablar. ¿Por qué no le decíais eso por el grupo en común? Pero cuando estaba con el grupo, ella defendía a Lucía, y Lucía decía a nosotros que decía, ¿qué le ha pasado? A ver, no, 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 no. Desde el primer día que vosotros tuviste la conversación aquella de, no la voy a abrir, desde aquellas, cualquier cosa era cuestionado, todo, en cualquier momento tenía un papel muy difícil, porque cualquier cosa que decía incluso, cuando estaba intentando poneros de vuestra parte, no le dabais el otro C era como, no, 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 y lo cuestionabais todo, y era muy difícil también aparte también hablábamos con ella, rollo, intento integrarte un poco más si, yo me echaba en la boca del río, si, Lucía, es que intentaba lo que decía, que la cosa que decía, le atacábamos, nosotros le decíamos algo, pero es que Lucía cogía cosas y decía a veces cosas, yo a partir de esa segunda semana, si, yo ya estaba a partir de esa segunda semana estoy de acuerdo, pero era totalmente cuestionada, todo el rato no, era así, sí, sí, sí yo tengo que decir que a vosotros os costaba mucha vejez defender a Lucía yo no puedo tirar más del carro muchas veces, Alba decía cosas que a lo mejor no se hacía un porcient de acuerdo, pero estaba con ella a tope hasta el final que eran las últimas semanas, iba a estar con ella hasta el final y la defendía a tope y por favor le decía, callate un poco, porque fue a mí, si os acordáis, y la segunda discusión yo le diera la razón a Alba y la segunda discusión, que quería decir al final también era de mi team, pero yo le dije Lucía, no, no está bien lo que estás diciendo no está bien que tú le veas lo contrario a Alba porque es Alba la que tiene razón y ahí yo también la defendí bajo mi percepción porque yo en mi percepción claro que en vuestra percepción tampoco existía como ese bloqueo por parte de ella vosotros os decíais, intégrate mejor como si tuviese un problema, cuando realmente yo no tomo un bloqueo constante ahí pero yo tengo que decir que tengo la... no, no, o sea, el siguiente post justo lo quito ya porque era ese, justamente era una conversación de dónde está Lucía y la otra persona, yo sinceramente de que ya no puedo hacer más es que Kari se la juega mucho con estas cosas soy yo, no el Kari soy yo, no es eso, o sea por ejemplo, los juegos a veces no estabas participativa a ver, yo tengo que decir que soy una persona que pasa del móvil completamente lo hemos visto pero me dice una cosa también, aquí esto estaba 24-7 con el móvil y yo por mucho que intentase y al nivel no iba a llegar nunca y al ver llamar yo todo lo de rato no, pero yo quiero decir que en esta edición yo he pedido, sí o sí, gente pues que no trabajase, o que no estudiase o que a pesar de eso tuviese mucho tiempo libre pero que es que en los juegos eran otras que digo que tampoco me está aportando nada pero es que éramos un team y el hecho de que tú estuvieras en la situación y sobre todo niños también que al principio, en cuanto entramos en el segundo día, ya se formaron bueno, en el segundo día, en el primer día ya se formaron los dos teams y era muy importante que estuviéramos totalmente unidos y en todo momento los tres pero estás consciente, a ver yo digo la vida de otra manera de los tipos más adelante si, fue el... yo voy a decirlo y es que el primer team que se creó fue el de ellos y... ya, 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 como fan de Rufo que nunca lo había visto y este team se creó y el mismo día, o al día siguiente ya hablaban pero yo seguro que los otros ya tienen un grupo y no lo tenían una discusión entre el grupo o algo así y que Lucía que no sé yo nunca que Lucía dijo raramente sentamos a mi mal y al día siguiente creo que Adrián no, salió el panel diciendo que hablaba con una señora y tú dijiste, esas son mis primeras impresiones y yo te dije, no entiendo que las primeras impresiones después de haberte intentado ayudar sean esas pero no por privado, sino por propiedad y en el grupo en el grupo me da igual, por donde sea bueno, las primeras impresiones fue que eras una... una señora mayor claro, pero... eso no es nada, es malo, pero el hecho de decir parece una señora mayor no voy a hablarle, no voy a contestarle yo no dije que no voy a hablarle, no voy a contestarle pero sí, hablándote y contestándote a pesar de ti pensando eso bueno, ¿podemos explicar por qué no lo contestamos? claro vale, no contestamos a Lucía porque hizo un comentario sobre el mundo gay que igual, pues... sí, se manifestó se manifestó, igual no lo quería decir con la situación yo creo que no lo quería decir con la situación pero en el momento, yo, Lucía se me ha cruzado un poquito pin, 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 leí ese comentario y yo... ¿qué? es que, que digas esto me parecí rica porque yo veo un comentario que a mi me encanta e intento hablar con esa persona ¿qué está pasando con esto? porque han dicho esto, ¿sabes? y me ha salido que se puede malinterpretar fue un comentario que se puede malinterpretar como hiciste después de ese comentario fue cuando dijimos no le vamos a contestar porque somos hipólicas y después de eso, nosotros te hablamos porque si no lo sienten no sentíamos a verte porque no nos gustó tu comentario pero podíais haberlo hablado claro es que, esa fue vuestra sentencia de muerte es que, esa fue vuestra sentencia de muerte no, 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 pero una persona que dice no le voy a abrir en la conversación para el público es de, de artías por eso de repente empezaron a decir porque son malas, pero o sea que se entendió mal a veces, pero yo me hicisteis eso el público entiende, todos los que os hacéis bien y todos los que os hacéis mal porque hacéis un poco eso mucho antes de seis cosas parecidas a las nuestras y hay un público que dice ah, el público tiene insultos de puta madre literalmente he hecho lo mismo yo solo lo que pasa es que eso fue a posteriori cuando haya vosotros sois los mayos y yo voy a decir una cosa es igual pero los mayos se construyeron a partir de no le voy a abrir a Lucía y yo lo pasé mal es que lo pasé mal es que lo pasé mal hasta que ellos me dieron el apoyo que ya cambié el chip y dije yo, me va a aceptar esto porque me estaba aceptando la vida real y la primera semana tenía yo un bloqueo en contra mía, o sea, yo intentaba establecer una conversación, intentaba hablar o intentaba relacionarme y no podía pero el día siguiente tú nosotras te contestamos y tú no me contestaste si, el tema hay una cosa hay una cosa si tú supuestamente tienes un problema con tres personas en este caso Lucía con nosotros porque yo tampoco tengo un problema con tu personaje si coge y dice y le habla a los tres y ahí me dice le tienes que contar y no me contestas y hablo con Ana y me dice me ha dicho que me tiene que contar y luego no te escribí al día siguiente cuando lo vi te dije ay, perdona Jose que te dejo sin leer pues sí yo estoy convencido saca el móvil saca el móvil saca el móvil saca el móvil y aquí también me has dejado al principio de ir hablando la cosa no fluía demasiado porque yo te iba a contestar y no tengo las conversaciones o sea que si no fluye no fluye o sea que no es como que dejase en realidad que tú me preguntas algo te dejas en visto sino que hablábamos un rato y ya sabes que tampoco yo pretendía estar en esta conversación o conectar ahí como conecto con ellos porque creo que no era el caso entonces es mutuo entonces es mutuo y yo hubo un intento y yo hubo un intento por mi parte vosotros desde el primer día me dices que no le ibas a ver a la luz y yo hubo intentos para el otro lado es que ya no era solo eso sino que luego en el grupo grupal chocábamos todo el rato que vale que a lo mejor son valores distintos ¿sabes? vosotros tenéis uno y yo tengo otro no significa que los otros sean mejores los míos sean mejores sino que directamente luego ahí no encajábamos pero yo intenté el encajar al principio y no hubo manera de hacer ningún acercamiento y fue así y cuando yo veía valores de es que yo soy así claro que usarse yo soy así es muy fácil sí que bien hablas a ver sí eso es un recuerdo para chicos obviamente el personaje que Nacho y yo hemos creado de Alba es un personaje completamente maquillado claro obviamente yo me encuentro una persona por la calle estoy hablando con ella y no digo super hipócrita no te contesto obviamente no estábamos en un concurso y estábamos creando momentos para que todo tuviera pues un poquito de purpurina claro pero eso es totalmente lícito pero entonces no tienes que asumirlo que ha pasado pero es que yo no estoy diciendo que no lo asuma obviamente nosotros asumimos el hate que nos viene ah no pero desde el primer día nos asumieron o sea ya lo sabemos ya está nos ha creado hate porque actos consecuencias totalmente la gente se pasa con estas cosas y tienen que ser conscientes también de que hay una persona detrás es el caso de que en esta ocasión Alba es ficticio y es un personaje al final que era lo que yo creía de esta manera pero podría haberlo no sido y podrían haberte aceptado sus comentarios por eso cuando en la primera gala yo os dije oye no tengáis en cuenta los comentarios de la audiencia porque muchas veces se pasa y eso lo agradecimos muchísimo eh cuando hablamos contigo dijimos realmente te has dado mal lo que te hemos dicho porque nosotros yo me vine al coche y decía es que ya me has estado dando rabia porque realmente las estoy cogiendo cariño es para que no te la quiero y yo creo que con el tiempo también y es que me da y a veces es otra manera ¡Abraucía! 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 ¡Tengo que decir! Esperadme el abrazo con Sarlo ¿Hay alguien de producción ahí que está levantando la mano? ¡Eeeh! José contestó en plan te lo explico Lucía el 6 de mayo y no hubo más conversación hasta el 11 de mayo y este lo contestó a José ¿Y qué le puse luego? Nada en la conversación si yo con José, en plan, con el Lucio, me gustaba contigo una cosa ¿Es ese? ¡No! ¡No puede ser, puede ser! José José Yo soy así en plan con el móvil, ¿sabes? Yo soy mucho de dejarlo, pero ya no se trataba de luego la continuación Porque yo en eso no soy un conozco en cara, sino que al principio Cuando estábamos todos nuevos en un grupo Yo el notaba de una manera continua Yo soy una persona muy extrovertida que le gusta conocer gente Y cuando yo veía que desde el perfil de Lucio no podía, ¿sabes? Conocer a mucha gente fue cuando me afectó personalmente ¿sabes? y fue cuando dije me sentí mal y lo hablé con Charlox que fue la que me dio el apoyo y fue en ese momento cuando dije quiero que ganes Charlox porque sus valores simplemente van a corte con los míos porque me ha defendido en este momento ¿sabes? que ya no, yo no me excuso a decir que soy un vaso tal vez, es que lo soy, es que soy un vaso tal vez con mi amigo, si es que yo agradezco tener amigos día a día por el hecho de que no sé cómo me soportan ese tipo de cosas ¿sabes? yo tengo que decir que Kiko se quiso presentar al concurso y yo me lo pensé mucho porque a veces me hace ilusión obviamente, pero dije que es que a ver, es una persona que he curado con UySims, no ha escuchado mis audios nunca eso es de 5 minutos, que eso son vídeos no, es que no, vídeos van a darle audios máximo de 10 segundos y dije yo, ¿cómo vas a estar en un chat donde se habla todo el día? que sí, que sí, que ya no trabajo y dije, suerte y oye oye, no le he hecho tampoco tan mal hay gente que está o sea, tú lo dices que le ha visto al móvil, por ejemplo que hay gente que está 24 horas con el móvil y yo pues tengo unas plantas unas cosas que cuidar que te da vale, pasamos ya a la siguiente pasamos ya, a la siguiente aquí veo una cosa y es justo lo que estaba diciendo eh, Lucía que bueno aquí, pues, le de estar aquí la pregunta de Lucía de ¿sois todos gays? un poco más planteada, ¿no? era eso era eso explícalo como fue si no lo digo textualmente, lo siento, eh lo voy a intentar lo mejor que pueda fue como ¿sois todos gays? que me parece bien, eh y yo de ti le digo ¿cómo te va a parecer? no te tiene que parecerte bien ni mal no puedo yo voy a decir como fue mi percepción de ese comentario yo desde un perfil de tía mi intención era ligar en plan hacer una estrategia con un tío ¿sabes? entonces ese comentario fue ¿eh? fue mal fue mal ¿cómo fue todo ahora yo? mi comentario no, es que mi comentario fue del rollo ¿sois todos gays? que no pasa nada del rollo pues llegar con nadie no pasa nada o sea, verdad yo digo que tal la serie de las chicas suena diferente yo cuando lo leí pensé uy yo también yo también pero yo dije bueno no creo que lo haya hecho con mala intención yo no lo vi llamar pero cuando me lo comentó por privado Alba como me lo explicó es verdad que yo lo vi y lo entendí o sea, le di su verso pero yo no lo entendí así y lo entendí como tú has dicho de no si puede mal interpretar pido disculpas obviamente porque obviamente no arriba el colectivo por favor obviamente es un chat en el que está escrito y nosotros te ponemos todo un segundo, es cuadro pero yo nadie por favor ¿esto es todo? no es que lo que está escrito no, pero estamos en un plato ya ha sido todo obviamente es un chat en el que está escrito y nosotros ponemos tu voz entonces obviamente si nosotros es lo que consideramos pero que igual tú lo dices en otro tono en una conversación en la que estás hablando ni de coña suena como sonó pero para nosotros sonó feo que ahora me lo explicas y te digo no pasa literalmente nada pero a ti quiero decir una cosa también y es que yo veo eso por vuestra parte y realmente tengo esa percepción y os digo oye, ¿por qué habéis dicho esto? o oye podría aclarar esto simplemente porque yo me lo tomo de esta manera que quizás porque yo soy así solo quería decir que más pongo al comentario pero como luego en la gala salió lo de no le voy a hablar porque es de hipócrita pues eso tiene una razón pero si no nosotros no queríamos sacar ese comentario porque obviamente se acabó el contexto y la gente está jugando en ese comentario un poco un pelé si es la razón por la que no te contestamos la está más pues es que a mí no me parece que eso sea una razón de persona pues claro sí se habla claro pero tú eres una persona y nosotros somos otra entonces tú lo hablarías y nosotros no es distinto o sea no es que seas tú es que las cosas se tienen que hablar para solucionarlas si no el rencor es lo que ha pasado que se ha ido como alargando y se iban sumando más cosas por eso yo te digo eh chicos de verdad no es por esto no os preocupéis y establecemos una relación de amistad si era por eso vale jose vamos a algo más divertido verás la pistola la esposa ooooh la esposa ooooh la esposa aquí está la mesa para ponerla hola quiero que nos quiera el rosito este de aquí y quiero ver si alguien se acuerda que lo dijo jose es muy mono cuando ha dicho que es bisexual LOL hashtag posibilidades es un asalba seguro obviamente fue alba pero yo quiero saber si esto se sentía de verdad y que de las dos albas lo puso Pues es que José es muy mono y el que diga que no, miente, miente, fui yo, José es muy mono, es verdad que luego conociéndole, como amigo me encanta, pero no me atrae su manera de ser, no, no, has flipado cuando lo has visto en persona, eh Sí, me ha encantado, eres guapísimo, guapísimo, pero es que ya te tengo en la frente, pero no pasa nada Claro, yo vi que este mensaje era de Alba y pensaba que iba a ser, Nacho, yo ya he estado buscando a la casa rural, pero no, pero no, pero estuve de acuerdo con que lo pusiera, esto es todo consensual Nacho, lee el rosa este de en medio Quiero desaparecer del mapa, hashtag Alba es dura de Roel ¿Quién cree que lo ha puesto? Yo espero la prueba de Roel ¿Lú? ¿Lú? Sí, es Lu ¿Tendría que echarlo? ¿Tendría que echarlo? ¿A qué juego? ¿En serio? O sea, espera, Dura de Roel me parece súper antiguo, o sea, Dura de Roel a mí me parece mucho más anticuado ¿Qué? Estamos en contra de lo que estamos en contra de aquí Es que no me reconozco nunca A ver, sí, ¿qué problema? ¿Sabes qué problema? Obviamente, con Alba A ver A ver, básicamente Yo quiero que me digáis Si es verdad o no Como habéis dicho teníais un personaje Y yo creo que muchas veces buscabais como Picar y picar y picar Porque eso nos ha visto las ganas Pero a veces estábamos como de buen rollo Que es el problema que tenía yo Que cuando por ejemplo, si alguien llamaba a Alba Yo estaba hablando con ellos por el grupal Y estábamos genial Y luego llegaba y pique, pique Y me iba soltando puyas y era como No entres, no entres Pero llega un punto que dices, no puedo, le tengo que contestar Entonces yo quiero saber si era como De mi percepción, era todo lo contrario ¿Que yo? No, que todos vosotros en plan Queríais que Alba saltara y era pique Me tíais todo y yo Yo quería decir que yo por mi parte sí Yo al final estaba en ese punto Pero porque vosotros también Todo el rato estabais así Y yo si contaba juegos y charlón me escribía por privado No voy a saltar, no voy a saltar Y yo le decía tú no saltes Que ya estoy yo saltando todas Yo ya estaba todo el rato así La última semana Ana y yo lo hablábamos con Alba Eh, Lucía está diciendo cosas Para que saltéis que su casa está descojonando O sea no saltéis que su casa está descojonando O sea no saltéis que su casa Se veía tanto ya Eran tantas cosas en plan Pues la hace menos si me daba la gana que decía Yo puedo adoptar mi estrategia igualmente ¿Cuál de todas? La última Sí, por supuesto A ver, es que yo no podía llegar a la final Pero eso es porque a mí que hiciste tú Yo en la final no me importaba que es tu final Ya, pero a mí me salía mal y demás Y yo quería que le hagas ese chatlote en realidad Porque le llevaba yo el voto del público Y entre eso y que luego muchas veces te echan encima Yo dije no quiero llegar y ganar yo O quedarme arriba porque iban a decir Joder, Albert la posiciona bien o cualquier cosa así Total que yo ya la última semana Cuando ya estaba en las puertas de la final Que en realidad fueron los últimos tres días Yo ya decía Quiero irme, o sea ya quiero caer mal Para que me posicionen mal Claro, pero entonces yo no entiendo Porque no subes los primeros Para que le quedamos nosotros Porque claro, yo sé lo que vosotros queríais Que era que Lucía llevase a la final Sí ¿Cómo podía joder si Lucía no llevaba a la final? ¿Qué se lo haces? Bueno, ya está Y para que eso ocurriese Puedes echar ¿Quieres decir lo que hiciste en la última votación? Pues yo en la última votación Posicione a mi queridísima Charlotte Mal Y yo voy a decir ahora Para la gente Que estaba diciendo No, es que Charlotte Si era la última que se fuera Que no se me detestara en la final No fuiste la última O sea, si lo hubiese votado Lucía primera Hubiese sido la última Pero lo hizo aposta Para poder hacer el Katniss Everly Rollo Me... Me pico Y quedar bien como concursante Pues lo viaron Para que estos dos No, no La ciencia Que yo la amo y la quiero Ahí me puso bien Es que empatizan contigo Es que mi público empatiza contigo En serio Pero me comilló toda la mierda De ese abandono, ¿sabes? O sea, que obviamente en el momento fue como Ay, que mona Lo agradezco Que también pensé Quizá digo Oye, no, que se quede ella Porque al final Si yo soy última Pero a mí No me cuadraba ser última Yo voy a decir otra cosa Como los otros Yo tenía mi libretita Y no me cuadraba ser No, no, no Segundo O sea, alguien escribió Bastante mal Sí Porque me dijo Abel Es que realmente no me merezco estar en la final Es que he quedado última ¿Qué hago ahí? Y yo por dentro en plan Es que no es que no es que la última Realmente Yo quería decir una cosa también Y es que yo Claro, era parte de mi estrategia Para que también la audiencia Le votase a ella Como sacrificándome yo ¿Sabes? Y conseguís como más votos Pensando que iba a funcionar así Pero yo pensaba también Que tú eras real 100% Y claro Yo había hablado con ella Por privado Y su sueño Era participar en BlackRace Y concursos así Bueno Bueno Sí Bueno Yo pensaba que era eso Entonces yo decía Pues en este tipo de concurso Decir He ganado un formato digital Suma muchos puntos Y yo quería que consiguiese Su sueño de la realidad Tengo muchos sueños La verdad es que me lo dijo Kiko Y me dijo Que su sueño era ese Para que pudiese decir Que se ha ganado un concurso Y que pudiese entrar en BlackRace Y os propietan la que ver Pero él sí El que le da eso Esto suma Esto suma Bueno pues ya entraré yo Bueno Pero sí Claro De David que se quita la camiseta Y vamos a daltarlo A mí lo que no me cuadra De la votación Es la posición de José Otra persona Yo creo que la alianza Fuerte son Ana y Alba Y otra persona Pues yo Si fuese José Vigilaría Porque no tiene sentido Que haya bajado tanto No sé Algo raro Que falsa Que falsa Que falsa Que falsa Que falsa Que falsa Mucha falsedad Yo creo No, no, no Esa ¿Vosotros? Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí ¿Vosotros lo haceis? Sí O sea Ves No, no, no No, no No, no No, no No lo metíamos No, no No queríamos decir que te habíamos posicionado de uno. No, vale, un segundo. Esta conversación es de David y Charlotte por privado y lo que descuadra un poco es que vosotros mismos estáis diciendo que no os cuadra porque José ha bajado tanto, seguro que sus amiguitos no sean tan amiguitos y os ha bajado. ¿Cuál es la misma? No, 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 no. Supongo que queréis vosotros y podíais entre vosotros dos ser sinceros y sinceros. Claro, pero es que ahora habíamos conocido. No, no puedo. Yo ahora habíamos un asesuado, y además estábamos en el cuarto día del concurso, yo no sabía qué relación quería hablar con José, yo estaba como quería charlarla con Charlotte, porque estaba en mi team y yo no quería cargarla con Charlotte diciendo que he posicionado a José de último. Es que a mí lo que eso me transmite es que ni entre vosotros mismos confiáis. ¡Claro! Yo por ejemplo nunca he hablado de estrategias. ¡Ni yo tampoco! Pero vosotros habéis estado hablando de todo el concurso. Pero no de estrategias, José. Estábamos hablando del concurso, de las relaciones que teníamos, pero no de estrategias, ni de votaciones, ni de nada. Pero si una persona digo, José, qué raro... Imagínate que yo a José le digo a José le he puesto de último. Y ella me dice, pues yo me llevo muy bien. Nuestra relación ya empezaría a tambalear. Y yo no quería que tambaleara por ningún lado. Es que yo he puesto a José de último, porque no quiero joder la relación con Charloz, porque no sé qué relación tiene Charloz. Es que Alba a mí me decía, Charloz la tiro fuera. Y yo le decía, pues si me toca a mí no. Pues yo no. Y ella la quería fuera mismo y punto. Lo que vengo a decir es que ahí diga, qué raro que José haya quedado último y que a mí ella me abra. Qué raro que José haya quedado último. Que me abra a mí. Si me ha bajado tu posición. Y a mí... Y a mí, ¿no te sorprende que estés tan bajo? Y yo, pues la verdad es que me llevo bien con todos, no entiendo nada. Ah, no sé. Pienso yo. Que nos pasa a Charloz, por favor. Al fin puedo explicar esto. A ver, como todo el mundo, no. Mi intención era hacer una estrategia. ¿Por qué? Porque ya estábamos en minoría, ¿vale? Yo ya veía que nuestro team flojeaba. Mi intención era, claro, ¿cómo puedo hacer que el otro team sea en minoría? Porque nosotros estábamos como subsistiendo y digo, hay que romperlo desde dentro. Y mi intención, o sea, mi estrategia fue esa. No fue porque me calles tú mal. Porque fue la última... O sea, la única votación, creo, que te haya votado rollo tan bajo. Y entonces era eso. Voy a hacer que duden entre ellos para que entre... para que tú vinieses con nosotros. Entonces, en plan, ahora hay eso, pero por ejemplo, la última semana, cuando te salió esa pregunta, ya no iba a ver esta fecha. ¿Hiciste un café? ¿El qué? ¿Hiciste un café? Como dijo Fitbit. Porque claro, cuando dijiste, voy a buscarlo, voy a mirarlo. Y dice, tío, un saludo. ¿Pero tú has sido así? Sí, me puse un capítulo en el lado, que lo soy yo. Obviamente, o sea, está mal. Es una estrategia que quería hacer. ¿Y por qué no la desvelen en último momento? Porque al final, de ese team, el único que me estaba votando más o menos bien y con el que me llevaba eras tú. Entonces, no me salía a cuenta perderte. Pero que yo, lo que siento por ti es real. No, no. No yo único todos, pero sí que es verdad que durante todo el concurso, un poco... Sí, o sea, te has pillado, te has dado por todos los lados. No sé cuántas cosas, no sé cuántas, pero voy a ser un morre, por supuesto. La última de todas y pasamos a las preguntas. A ver si sabéis de quién es. De verdad, voy a seguir pensando hasta el final del concurso que Charot es la que más estrategia lleva. Mía, no. Pues sí. Algo. Algo. Es que a mí sí me complica porque yo no lo he dicho, pero igual Nacho sí. Es que yo no lo sé. O sea, si no... Sí, es Nacho, sí o Nacho. Quiero que lo explique. No, hombre. Pero por qué, ¿estrategia por qué? Pues mira, empezando porque cada vez que se le decía algo era una ofrendida. O sea, me refiero, algo de, has votado mal a José, estás haciendo estrategias. No, 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 no. No, no, no. Entonces yo era como, oye, me lo haría súper mal. ¿Sabes? ¿Tú consideras que has hecho estrategia? Bueno, esa que has dicho que fue la primera semana, pero después... ¿Qué estrategia podía hacer? Es que al final estando en minoría... Ya. Yo a veces me pasaba noches, o sea, ya enseñaré las fotos, rollo, ¿qué hago? Para nada, porque al final llegaba, incluso nosotros, nosotros hablábamos rollo, vamos a hacer estrategia porque hay que... Pero no te hablábamos de estrategia. Es todo un concurso, yo he estado haciendo estrategia todo el rato. Es ilícito. Te parece que cuando haces estrategia no se puede ir. No, no se puede ir. Una cosa es hacer una estrategia y otra... O sea, yo la he hecho manteniendo mis valores, o sea, yo nunca he hecho nada. Pero ¿y por qué te ofendes cuando te echemos estrategia? Si sabemos que la tratación... Si hacéis una estrategia, es de un hombre que te llame estratega. Si funciona así. Bueno, igual que vosotros teníais ese papel y le voy a pinchar, pues el niño es elegir, no a vos estrategias. La mayoría de mi estrategia han sido de manera individual, eh. O sea, ni se las contaba Chabón, ni se las contaba David, no se las contaba nadie. Era yo en mi cabeza que decía esto un concurso, mi idea esto, esto quiero que sea mi juego, y ya está. Y dentro que cabe lo he hecho pero manteniendo mis valores. O sea, en ningún momento me he ido fuera de lo que yo consideraba correcto, ¿sabes? Bueno, vamos a pasar ya a las preguntas de la audiencia. Tenemos una para cada uno, para David, porque era para los finalistas. Lucía tampoco, pero como entraste en el pack de finalistas, pues creo que tenemos una para ti también. Muchas gracias. Vale, pues tenemos una para Charlo, no sé si algunas cosas igual se han hablado ya anteriormente, pero vamos a ser claros con la respuesta y directos. Charlo, ¿cómo te sentiste cuando Lucía abandonó para que estuvieras en la final? Pues, bueno, como he dicho antes, me sentó mal, primero porque era como, ostras, he quedado última y ella, ¿por qué se está sacrificando por mí realmente cuando atiene a todo el público a su favor? Entonces, yo me sentí como que no me merecía ese puesto y de hecho, bueno, me planteé de decir, oye, pues... A mí me lo dijiste, a mí me lo dijiste. Es que yo estaba muy rayada, pero yo en serio. No, pero es que le dijiste comentarios negativos en redes. Sí, mucha gente estaba escribiendo en Twitter, ha sido un mueble, no, si Lucía abandonado, pues no, Arlon no se lleva ningún voto, y sí que, obviamente, fue un acto de buena fe, por así decirlo, a ver, también para quedar un poco de reina, pero al final... Era por tus sueños. pero al final, como dice Alba, pues me comí mucha caquita, a la gente, ¿sabes? Pero bueno... Me has quedado primera por la audiencia, ¡Sos que te quieren! Bueno, que me quieras, porque a ti te quieren. a mucha gente... Un poco sí, mucha gente, mucha gente, mucha gente, pero también me ha gustado ser tu la favorita. En su casa, tengo que decir que todos mis amigos, con los que yo hablo, creo que todos, me dicen que es su favorita, Charlotte, desde el principio, eh. O sea, que quiero decir, que a la gente con la que yo hablo, le gusta Charlotte. Para mí era mi favor. Para mí también. Alba, ¿no te sientes mal, después de ver la opinión de la gente sobre tu actitud? ¿Vas a admitir que cambiaste tu actitud, tras ver la opinión de la gente, para tener posibilidades de ganar? No. No nos sentimos mal, porque realmente, cuando salió la gala, a nosotros no hablamos con Lucía, porque nos sintiéramos mal, o sea, qué edad fue decirlo, pero fue así. Hablamos con ella, porque no sabíamos si fuera... Si ella realmente percibía lo mismo. Claro, es la Lucina. A mí sí estamos locos, y estamos pensando que estamos actuando de una manera, pero realmente fuera se está viendo de otra. No fue para ganarnos al público, porque en ningún momento nos hemos ganado al público, nos han odiado desde el primer día hasta antes de ayer. No, de hecho, hasta el último día, también nos están metiendo caña, porque nosotros dijimos, vamos a entrar en el concurso, y vamos a petarlo. O sea, eso quiero que explote, no queremos ser un coñazo, lo queremos dar... No, no lo había sido. Era, picar, 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 venga, que salte, que todo salte, que se mueva, que haya jaleíto. Lo he conseguido, lo he conseguido. Sí, lo han hecho muy bien. Sí, lo han hecho muy bien. Esto era así, es un concurso, y ya se acabó, porque cada uno ha hecho un personaje, cada uno ha actuado con su estrategia, con su manera de pensar, que quiere ver el concurso. A mí me salía mal, porque yo sentía que muchas veces, yo hablaba con Mario, y teníamos que distribuir un poco lo que era la gala, y veíamos, que hay que poner este tonteo de Alba con Mónica, vale, hay que poner esta reconciliación de Alba con Charlotte, vale, hay que poner esta pelea de Alba con Lucía, y era todo como Alba, Alba, y yo, vale, pero es que, si tengo que seleccionar de las diez cosas que pasan, cinco, las interesantes quizás, de Sarseo y demás, es que era Alba. Entonces es verdad, que no es que sea, quiero poner cosas de ella porque sí, es porque, que habéis mucho contenido, y habéis conseguido, vuestra finalidad que era, pues, ganar, ganar. en todos los regados, en todos los regados, en todos. Pregunta para Ana. Es real, es que yo sigo flipando, eh. Saludos a la familia, ¿no? No sabía. Ana, si empezara el concurso de nuevo, ¿cambiarías tu actitud con Lucía? Yo creo que no. A día de hoy sí, ¿no? El concurso sí, si pudiera empezar. Pero tú, si empezaras de nuevo, sabiendo un poco el hate que igual te vendría. Ah, soy el hate y me vendría a mí, ¿no? Pero viendo cómo se pudiera sentir ella, sí. Muy bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Muy bien. O sea, que es muy, te da igual, pero sí que te preocupas, que la persona real, que esté detrás. si yo por esa primera gala, yo no había visto, con esa perspectiva, con esa opinión, todo lo que había pasado, entonces lo habría en plan, oye, lo siento si te has sentado algo mal, no era mi intención en ningún momento. Sí, es verdad que me abrieron los tres. Cuando salió la gala, todo me abrieron uno por uno. Claro, es que en la gala se vio heavy. Igual, más heavy. Sí. Claro, sí. O sea, que yo, mi percepción de eso fue así, y yo me sentí mal, pero que es cierto que cuando se vio en la gala, yo estoy convencido de que no era vuestra intención. para nada. Obviamente que no, yo estoy seguro de eso, y cuando se vio, pues ahora me escribiste, tú me escribiste, yo te dije, no os preocupéis, tal, pasó en su día, me sentó mal, pero ya está, se acabó, no pasa nada. Claro, yo tengo que decir que igual, no sé si porque les conozco por el casting y demás, yo cuando vi este momento hate hacia Lucía, no me lo tomé en plan como muy heavy, pero tomé como... no, no, ya. Era todo en general, para mí era algo como de gigi un poco. Cuando grabamos la gala y vi la reacción de Fizpi y Camilo, quien no era que yo me esperaba, que pensaba que si igual se reirían un poco, y tal, sino, es que no puedo, es que no sé, y yo dije, pero por qué? Y ya cuando se subió, que se publicó y vi la audiencia, todos, en contra de Alba, dije, pues me meten en la serie, y para Mario tampoco. Pregunta, tú cambiaste un poco luego tu percepción de intentar allanar, ¿no? Sí, hombre, yo al principio, claro, yo al principio era como, ah, sí, a por Alba, pero cuando vi ese hate, lo que intenté fue equilibrar un poco, pero fuese ella o fuese ella. Sí, es que mucha audiencia critica valores que luego ellos mismos no tienen, ¿sabes? O sea, es que la gente nos está diciendo que hacemos bullying por Twitter cuando no lo sabemos por nosotros. Yo tengo que decir que yo, como sabía como eran, y sabía que ellos justo me comentaron que todo el bullying han decidido en su vida y demás, yo sabía que no las hacían con esa intención, yo lo sabía porque yo los conocía y pillaba el tono. Pero cuando vi la audiencia cómo se te ha hecho encima tan heavy, intenté en la siguiente gala, en la semifinal seguía poniendo los vídeos de Alba de, eh, me tocas el tono, quiere decir que no quitaba esas cosas, de por Alba, yo lo dejaba todo, pero sí que es verdad que intentaba como, a ver, un poco así, ¿sabes? Para que fuese así un poco todo, o si no era como un día más aún, ¿sabes? O sea, como vamos a intentar igualar. ¿Vamos a sacar la fruta y a Lucía un poquillo luego? A Lucía me daba un poquillo. Claro, porque sí, yo ya sabía, gente, de verdad. Tengo que decir, y yo, Lucía, Marjavi, sí, 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 es que es falsa, que no sé, como que me da igual como mojarme, porque sé quién es y... Que no la va a afectar. Si fuese Lucía, pero ya, no le diría esas cosas. ¿En plan? ¿En plan, Lucía? No, no, pero porque como eres tú. Pues que lo digas, vale. Para José, ¿crees que llegaste a la final gracias a tu forma de ser, con todos, o por formar parte del grupito Ana y Alba? A él, pues en realidad, un poco, quiero decir, al principio, con la estrategia vuestra, yo no hubiera ido. Me refiero, cuando lo metisteis hacia abajo... Pero no fue ninguna estrategia, ¿eh? Bueno, pero me refiero, cuando vosotros me gustasteis hacia abajo, yo hubiera estado a ellas dos y me hubiera tirado. Yo tengo que decir aquí que yo pensé que José se iba a ir cuando me fui yo. Porque no sabías que yo subiese. Claro, exacto. Yo tengo que decir que sí que pensaba que igual en algún momento, porque sí que había un poco, o sea, no como extremo team rollo líder, sino rollo un poco, como el siguiente Adrián, de no mojarse mucho tampoco, y dije, igual tal, pero creo que poco a poco se fue formando un team, muy team, de tres. No de dos, sino de tres. Pero al principio sí que había jugado. Era de tres. Sí. Siempre ha sido de tres. Yo creo que sí que, obviamente, gracias a ellos, pero luego al final de algunos, que también el cariño de Mónica, de Víctor, nada ha estado bien. De Víctor, el que echaste. Sí. ¡Wooow! Perdona, pero le echamos para dejarte a ti. ¡Buenos mía! Dije, no soy de la insola. Fue el detallito sutil. Es que encima me habló por privado y me hace, me ha llamado Víctor. No, es que era verdad. Ya, ya, ya. Estaba súper... Me ha hablado por privada. Eh, fatal, muy mal, no entiendo cómo la ha podido echar y yo en plan... Ay, una cosa atrás de... No, no, eh, he dejado una. ¡No! ¡Uy, la Josefa no se pone! Ya no es un mueble. Y yo en plan, pero ¿qué dices? Esco, te estoy diciendo una cosa y tú me estás diciendo... Eh, no sé qué, yo en plan, pero si te hemos dejado por ti, en plan, vente venir y decirme... Ah, Jose, muchas gracias. Eh, que sepas que Víctor... ¡Qué mal! Eh, 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 eh... ¿Qué te ha hecho? No, pero espérate. ¡Un abrazo! ¡Aaah! ¡Me da dos años abajo! La cosa es, o sea, yo te di las gracias, o sea, las di a los dos y te comenté lo de Víctor porque tú me dijiste quieta, no sé qué, y me había llamado a mí y Víctor estuvimos un rato hablando sobre eso. Me dijo, es que no me lo esperaba, no sé qué. Y yo te, además, me acuerdo que intenté ser como súper sutil del palo, tampoco quiero que se raye. Bueno, eso es suplente. Ya, aparentemente sí, no tenemos la misma. No. Pero no. Pero es que, no le hago mala intención, eh, porque era lo que me había dicho. Y yo le decía, hostia, tronco, me estás contando. Pero porque eres un rayador también, tú sí. Pero que la hacéis rayarse a veces un poco el pobre, ¿no? Venga, venga. ¡Venga, venga! Venga, condena víctima, eh. No, no. O sea, tenemos a Lucía para la víctima. Te tengo que decir que en ningún momento me coges el papel ni nada. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Te lo vimos y lo aprovechaste. Tío, había momentos y comentarios que era como más real. En la tercera Me mataba el látigo Me ofrezco como tributo Me ofrezco como tributo No, no, no Yo lo pillaba así Pero vosotros lo veíais como Se hace la pobre Pero yo lo vi como Me ofrezco como tributo A mi se me sentaba bien No me sentaba bien para allá, para allá. Esto ya se acaba, ya se acaba porque, claro, tu pregunta, ya lo sé, pero es que se ha respondido ya. ¿Cuál es? Lucía, era una pregunta de Twitter, pobrecita, voy a ponerla igualmente porque la habíamos seleccionado. Lucía, ¿cómo has llevado el hecho de que se te prejuzgara desde un principio? Sí, a otra hora de la revuelta. Claro. Me he llevado mal, mal, mal. Igual, el otro tiempo ya, o no, vosotros podéis hacerle una pregunta a Lucía especial que no sea esta. Venga. Pero, ¿nos puedes dejar un poco pensar? Alba, 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 pues rápida. Ya, ya, ya. Y con hashtag incluido. A ver, podemos... Es que así funciona Alba. Vale, dime la tepática y yo la elaboro. Bueno, bueno, estoy nervioso. Vale, vale. ¿Tú crees que Charlo tuviera hecho lo mismo por ti? De ofrecerse en plan... Es que, escúchame. A ver, yo creo que no, pero porque en ningún momento le transmití yo como ganas de ganar, ni nada así. A lo mejor si yo lo hubiese transmitido o a lo mejor de alguna manera te hubiese contado lo que suponíamos a mí ganar o lo que yo quería ganar o cualquier cosa así, tú lo hubieses visto de otra manera, no lo sé. Tú tampoco me lo transmitiste a mí nunca, pero yo dije... Claro, no. Es que la verdad, si Albert no hubiera sido tu amigo, tampoco lo hubieras hecho. Yo creo que sí, además lo estábamos hablando antes de la puerta. Sí, lo habíamos citado antes. Y yo, siendo como soy, si yo conecto con alguien que a mí en un momento, porque Charlo fue como un poco... Mi Ángel, que en ese momento que yo lo estaba pasando mal en la realidad, vino y... Y yo también, eh, fuera broma, así que yo le he pasado mal, de esto no se ha hablado, pero yo le he pasado mal. Que sí, que sí, que sí, que le he dicho mal. Pero yo sé que eso, juro. Yo lo pasé, en plan, cuando estaba la semana esa, Charlo fue la que me dijo, y hizo mi cabeza que hiciese un click, porque me dijo, no te tomes esto, por favor, a mal, que haga un juego, tómatelo de risa, tómatelo tal, y entonces fue la que me ayudó a eso. Que esos fueron sus valores como persona, al final. Entonces fue lo que me hizo a mí también y por eso yo quise, desde ese momento, que la ganadora fuese Charlo. Pues, ya se ha acabado. No sé si tenéis algo que decir para terminar, en plan... Que se quita la camiseta. No, no lo he dicho. No, pero igual algo bonito. Yo tengo que decir, como muchas veces digo, cuando pasa un sims, que hay un equipo detrás de este proyecto, muy grande, que tiene un corazón enorme, que se desvela por el proyecto en sí. Esto se me hace un aplauso, por favor. Y que al final es un concurso. Y que todos hayamos hecho un personaje, que hemos actuado a lo mejor de maneras que no actuaremos en la vida real. Que la audiencia sea consciente de eso. Sí, esto, con el hate en general. Y que antes de poner un comentario en redes sociales, sean conscientes de lo que puede suponer a una persona que hay detrás. Y que lo que ven no es todo lo que pasa. Exacto. Y en 10 minutos de conversaciones, es que lo que ha pasado en el concurso, que se quede en el concurso. No, sí, pero y que de una semana, como era de fuerte, resumirlo en 10 minutos de contenido, que equivalía a media hora de gala, de vídeo. Pero de contenido, había 10 minutos. De una semana. Es que es normal que al final no se vea todo. Es que se vea lo más fuerte, lo más potente, pero al final va de eso, es un reality. Pero que habéis sido todos majísimos. Muy guays. Sí, entre nosotros hay. Y el coste que a día de hoy nos llevamos muy bien, que llevamos una semana entera, ando por Guasa, y estamos de puta madre y nos hemos tocado unas cañas y todo. Eso es. O sea, que hay un muy buen rollo a día de hoy. Que hace un concurso y hace que nos queremos mucho. O sea, es que al final se ha creado un cariño y una cohesión entre todos. Y esto es así. Pues hasta aquí esta segunda edición de Muy Conectados. Hemos tenido este debate, se han aclarado las cosas. No sé si habrá tercera edición, no sé si habrá reencuentro dentro de un año, pero yo espero que si lo hay, que sea de buen rollo, después de una casa rural, que en esta edición sí que se puede hacer. Sí, casa, casa rural. Y dice que Filp y Camilo dicen que se quieren apuntar también este año. ¡Claro! ¡Venga! ¡Sí! ¡Que saluden! ¡Eso es el que me hizo la comiseta! Muchísimas gracias a la audiencia por estar ahí semana tras semana y a todos estos que son muy especiales todos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Uy!